Y todo el mundo arriba Y tanto así que ya estás olvidando Que te iré al baño y esto está tira Ahí conmigo suelte la cosita Que te está corta, que a ti te eleva Y también que niña pasamos vivos Si nos votamos, fin de la escena Es por no dejar A mí que te resumir no aguanta mal El sol te llega a la felicidad La mujer se le tiene y quiere ir nomás Que tu me gusta que le pones De mi monita, bebé, escápate conmigo Olvida esta tarde y todo lo que te ha sufrido Y también que niña pasamos vivos Y tanto así que ya estás olvidando Que te iré al baño y esto está tira Ahí conmigo suelte la cosita Que te está corta, que a ti te eleva Y tanto así que te pasa lo mismo Si nos votamos, fin de la escena Mami Oye Luis Nava A dicha la gara Que nos vemos en mi villano Pura fila La torre gemela Una bulla la mujer Que tú me gustas que le pones No te lo pones De mi monita Una noche te va a cuantar por nosotros Que le limón y esto bebé Escápate conmigo Olvida el pasado y todo lo que te ha sufrido Y eso te asusta Y eso te agarrará Y también que sí que ya estás admirando Que te iré al baño y esto está tira Y eso está conmigo Mírala a ella también Mándame otro beso, mi amor, mándamelo, mándamelo Má, ese rojo se te ve delicioso Conmigo pierdes la cabeza Tanto si que ya estás olvidando Ahí conmigo se te la cosita ¡Que vivan las mujeres mojadas! 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 ¡Que vivan las mujeres mojadas!